Sé la hora de memoria. Perdón, hoy me gustaría empezar escuchando un poco de música. Por favor, compañeros. ¿Qué? ¿A qué mola? ¿Sí? Esperad, esperad que ahora viene el subido a un final. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Pues bien, esto que acaban de oír, créanlo o no, se trata de una obra del compositor norteamericano John Cage, titulada 4 minutos 33. Y como su título indica, se trata de 4 minutos y 33 segundos de absoluto silencio. Hemos puesto un solo un trozo. Vale, a lo mejor no lo petaría mucho en las discotecas, pero os aseguro que se agradece mucho si la escucháis justo después de la salchipapa. A ver, también es verdad que después de la salchipapa se agradece hasta escuchar a tu vecino cortando azulejos con una rabial. Probablemente muchos estaréis pensando que el tal John Cage solo quería tomar el pelo a la gente, pero no. Bueno, esta pieza tiene incluso partitura que es esta que veis aquí. Y además está en 4x4, o sea que va a compás de compasillo. Bien, como veis la partitura está completamente en blanco. John Cage era un maestro de la música de vanguardia y a juzgar por el tiempo que le dedicó a la partitura, un maestro de algo más importante, el noble arte de no pegar un palo al agua. En realidad lo que pretendía Cage con esta obra es hacernos reflexionar sobre el silencio, que aunque parezca siempre idéntico, tiene matices. Hay silencios relajantes, silencios aburridos, silencios tristes y también hay silencios muy, muy inquietantes. Y en los últimos meses uno de los silencios que más nos están inquietando es el que se ha establecido en torno al periodista español Pablo González, colaborador de diversos medios en nuestro país y encarcelado hace justo un año en Polonia, acusado de espionaje en favor de Rusia. Pues bien, Pablo González está bajo un durísimo régimen de aislamiento que solo se ha visto interrumpido por un par de visitas de su familia y la asistencia del cónsul español en Polonia. Y en torno a su detención se acumulan unas cuantas preguntas. ¿Qué indicios tiene el gobierno polaco de este presunto espionaje? ¿Por qué al cabo de un año sigue en prisión provisional y sin fecha para juicio? ¿Cómo es posible que un país de la Unión Europea pueda encarcelar y aislar, dicho sea de paso, a un ciudadano de otro país de la Unión Europea durante un año sin que intervenga un tribunal? ¿Qué está haciendo el gobierno español para esclarecer la situación de Pablo González? La respuesta, por desgracia, siempre es la misma. El silencio. Pues pese a las protestas de ONGs como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, nadie aclara qué está pasando con Pablo González. En fin, nosotros no somos expertos en derecho internacional, ni sabemos qué hay de cierto en las acusaciones contra este periodista. Pero parece evidente que este silencio está siendo demasiado largo y que alguien debería romperlo cuanto antes. Y a ser posible, que se rompa con explicaciones convincentes y no con la salchipapa. Comienza el intermedio. ¡Gracias!